¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es una cámara? Sí, es un vlog. ¿Tienes un vídeo? Sí, es un vídeo. Es un momento que está al revés. ¿Al revés? No. No, no, no está al revés. ¿Es así? ¿Seguro? Me pide la otra. ¿Por qué? Es normal. ¿Esto cómo va? Así? A ver, púntelo. Al revés, ¿no? Como estaba bien puesta. Me pide la otra. ¿Pero por qué, Laia? No. Mira el Carabellucci. Ya estamos con la... El Aia. Ríe al pajarito. Pero él también. Nos vemos con las bicis. ¿Eh? Nos vemos. Carabellucci. Estamos con las bicis. ¡Eee! Mirad, Alcatraz tenemos ahí detrás. Aquí el Golden Gate. Que lo vamos a pasar por allí. Vamos a ir todo esto recto. Y luego lo vamos a cruzar. El Aia está flipando. ¿Eh? Estamos aquí al lado del agua. ¿Vamos a pasar por encima? Bueno, esto lo voy a guardar aquí. Porque... Me quiero hacer más. ¿Vamos a pasar por encima? No, no, no. Sí cabe, sí cabe. ¿Por encima vamos a pasar? Sí. ¡No! Que va, si es enorme. Aunque tú ahora lo ves chiquitito. Cuando pasas por allí es muy grande. Mirad que no... ¿Qué? Se va a romper el puente. Mirad eso. Lleno de palomas. Esa casa. Qué curioso. Es precioso esto. Es alucinante. Es amazing. Amazing. Os dejaremos donde hemos alquilado las bicis. Porque, según hemos visto en Yelp, era el sitio más barato. Y como que... Eh, foto, foto. ¿Ah, no? Ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, je, je, je! Vamos, vamos, hermanito. Vamos para el puente. Vamos para el puente. Vamos para el puente. Vamos para el puente. Y yo, ¿qué? Vete a mandarle un puente a sus papis. Vamos para el puente. Que pasada, Carameluchis. Es una pasada. Además hace una temperatura buenísima. Buenísima. O sea, hace viento, pero para la bici es estupendo. Ayer nos quemamos. Yo cuando llego me quito todo el maquillaje, tal y cual. Y le digo... Y digo, me miro en el espejo y digo, creo que me he frotado mucho la nariz con la exfoliante. Porque la tengo toda colorada. Y digo yo, porque no creo que se ha quemado. Si no hemos estado al sol en ningún momento. O sea, yo no sé. Me quemé de la sombra. O en algún momento que salió el sol y yo no me di cuenta. O no sé. Y toda la nariz, Fran, toda la frente también quema. La única que se salvó fue la rubia. Que como está tan negra... Je, je, je. Bueno, nos tiramos. Nos tiramos gente... Vela. Sí. El año pasado estuvo... El año pasado estuvo... Hola, hola, hola. El año pasado estuvo Fran aquí. El año pasado no, el anterior. Hace dos años estuvo Fran aquí. Y en este mismo sitio estaba él sentado viendo... Elaya, elaya, no te acerques siquiera, que me da un miedo. Sentado ahí viendo la Copa de América. De vela. De vela, sí. Veis toda la gente en bicis. Y ahí se ve el fondo del skyline. Es el principio de la edificio alta. Sí. Así que vamos a hacer... Vamos a hacer la ruta, Carameluchis. Uy, que se me desenfoca. La ruta de ciclismo. Vamos a hacer la ruta del bacalao. La ruta del bacalao. Je, je, je. Hemos venido al subway a comprar agua para no deshidratarnos por el camino. Le digo a los Carameluchis. Me veo con una pinta de loca con el casco así mejor por la noche. Y no sé a ver si sale Fran ya para irnos. Nos hemos quedado aquí fuera para cuidar las bicis. Y hace calor. Hace calor. Hace calor. Misteriosamente. Misteriosamente hace calor. Igual también porque vamos en bici y en bici también tienen más calor. Se me ve toda la camiseta de debajo. Pero es que me la he puesto queriendo porque si no se me veía aquí esto. Que luego me decís... Uy, esto no es el sujetador. Es una camiseta. Es una camiseta blanca normal. Básica. Y... Y nada, qué guay, tío. Qué guay. Me ha saludado un hombre. Ay, qué bonito es San Francisco. Yo lo que no me gusta de San Francisco es el frío. O sea, hoy no hace frío pero por la noche hace mucho frío, mucho frío. Y a mí me gusta el calorcito, el calorcito. Si no sería una ciudad perfecta. Perfecta. Mmm. Adiós. De la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.